¡Va a ver, Ziki! ¡Shh! ¡Engañemos a Niki! ¡Máscara invisible! ¡Niki está comiendo algo! ¡Aaah! ¿Dónde están mis caramelos? ¡No! ¡Rico, rico! ¡Aaah! 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 ¡Fantasma! ¡Shh! ¿Quieres una manzana? ¡Aaah! 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 ¡Niki! ¡Niki! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Oigan! ¡Paren, por favor! ¡Adiós! ¡Blad! ¡Niki! ¡Oh! ¡Cucu! ¡Cucu! ¡Oh! ¡Cucu! ¡Eres tú, Vlad! ¡Oh! ¡Eres Niki! ¡Oh, mis amores! ¡Miren! ¡Mami!